7 maravillas del mundo que debes visitar una vez en la vida. hay lugares en el planeta tierra que encierran cierto misticismo. son rincones que guardan un trozo de historia realmente relevante en forma de estatuas, altas edificaciones o milagros naturales de cualquier tipo. sean lo que sean, son maravillas que debemos visitar alguna vez en nuestra vida para percatarnos de la cantidad de lugares majestuosos que se pueden encontrar en cualquier rincón de nuestro planeta. ¿os gustaría saber cuáles son?, pues a través de las siguientes líneas os las relataremos con todo lujo de detalles. 7 maravillas del mundo el Coliseo de Roma construido en pleno siglo 1 después de Cristo, el Coliseo de Roma podía albergar mas de 50 mil espectadores deseosos de presenciar las batallas de cuadrigas y gladiadores mas fuertes de todo el imperio romano. Coliseo se construyó en honor a la dinastía Flavia y se le dio el nombre de Coloseún debido a que se encontraba muy cerca de la estatua del Coloso de Nerón. fue proclamado como Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la Inesco y es uno de los símbolos mas notorios de toda Italia. la Gran Muralla China como bien su nombre indica, la Gran Muralla es una fortificación construida en el siglo V antes de Cristo el objetivo de esta fortaleza, era proteger a las dinastías imperiales de los continuos ataques de las tribus de Mongolia y Manchuria. Gran Muralla China, tiene en total unos 21.196 kilómetros de largo y cruza la frontera de Corea por el río Yali hasta el desierto del Gobi. fue proclamada como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987. Taj Mahal la verdad que todo lo que rodea al palacio del Taj Mahal parece sacada de una película romántica. este vasto complejo palaciego se construyó alrededor del año 1631 en plena ciudad de Agra bajo las órdenes del sultán Sahaan. Taj Mahal lo curioso es que lo construyó en honor a una de sus tantas esposas favoritas conocida como Mtaj Mahal. numerosos rumores afirman que se necesitaron más de 20.000 obreros para finalizar el Taj Mahal. Machu Picchu si traducimos el nombre de esta maravilla del idioma quechua, Machu Picchu viene a decir algo así como montaña vieja. se construyó antes del siglo XV, en plena época precolombina como residencia de verano y descanso para Pachacútec, uno de los monarcas del prestigioso reino inca. Machu Picchu asimismo, Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. desde el año 1983 es considerada como Patrimonio de la Humanidad. Chichen Itza este lugar es considerado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península del Yucatán en México. y fue durante largos milenos como uno de los vestigios de mayor relevancia de la civilización maya. Chichen Itza incluso algunas de las edificaciones que hay aquí puede datar del año 800.100 después de Cristo Chichen Itza es Patrimonio Mundial de Humanidad desde el año 1988 y recibe más de 20 millones de visitas de turistas de todo el mundo. Cristo Redentor situada a más de 710 metros sobre el nivel del mar, esta imponente figura de más de 30 metros de altitud se trata de un gigante Cristo con los brazos abiertos que acoge a cualquier turista que quiera visitar Río de Jareiro. Cristo Redentor terminó de construirse en el año 1931 tras 5 años de duro trabajo. pero no fue hasta el año 2007 cuando se le consideró como una de las maravillas del mundo moderno. ciudad de Petra en pleno corazón de Jordania, se encuentra uno de los enclaves arqueológicos más impresionantes y enigmáticos del mundo. Petra se caracteriza por tener labradas directamente en la roca cientos de construcciones en forma de murallas y castillos que por el siglo V. a punto c se convirtieron en un gran centro comercial entre Asia y Europa.